Si no puedes luchar, si no sientes solitar, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú, si no puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser, como Jesús, tu amigo y salvador. Oh, yo puedo confiar y mi vida entregar, o yo puedo hallar el camino. Es Jesús, quien a salvar me vino. Es Jesús, a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. No hay, nada hay, nada hay, nada existe, nada llenará tu ser, como Jesús, tu amigo y salvador. Mi buen Jesús Te doy mi corazón Amén